¡Ganate, ganate! ¡Ganate! ¡Ganate! ¡Goooooo! ¡Qué bueno! ¡Esa! La próxima vez que vengamos voy a traer mi bici y voy a pedalear re fuerte. Tranquilongo, tranquilongo, que tu nanocleta la vas a tener cuando puedas darle masa y cañoncitos. Así que, ¡Batallón de ejercitación! ¡A la ataque! Rápido, ¡vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muy bien! Bueno, parece que esos ojos de Kil y Mirador me están perforando hasta los cuchuzlos. Ojalá pudiera mirarte hasta lo más profundo de tu alma para saber si algún día me vas a perdonar ese beso que viste. Lo que pasa es que yo no quiero hablar de eso. Además, nosotros somos Super Lili Flash y Kili Imbatible. Y no hace falta que perdamos esa amistad que tenemos de superhéroes con pinches, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si los dos sentimos cosas fuertes el uno por el otro. ¿Y por qué a la cita del escritorio vos no fuiste como una amiga? Bueno, está bien. Eso es verdad. Pero también es verdad que ya fue. Ya fue. Y yo prefiero por vos, por mí y por los chicos que seamos amigos. ¿Amigos? ¿O sea que vos siempre me vas a ver como un amigo? Ajá. Pero no, no te pongas triste porque... estamos abriendo una puerta a una gran amistad que va a durar toda la vida. No sé qué me pasa contigo. Ayer solo eras mi amigo. No sé si te pasa lo mismo, tal vez ni te fijaste en mí. Yo sé qué me pasa contigo. Mi cuerpo no sabe mentir. Te miro y te hablo. Te miro y te hablo. Te siento en mi piel. No dejo un segundo de pensar en ti. Y estoy loco. Loca. Loca. Quedé loco. Loca. Loca. Estoy loco por ti. Lucas. Ya casi te tengo. Te voy a hacer pagar todo lo que me hiciste sufrir en los chañares. ni de sombras te va a arruinar la vida. ¿Qué, Lía? ¿Estás acá? ¿Qué, Lía? ¿Qué, Lía? Fotos. ¿Ya enterraste la foto de la persona que te da más miedo? Apurate. El tiempo se acaba. Y a mí la persona que más miedo me da es Connie. Y acá hay muchas fotos de ella. ¡Ya sé! Por ahí sí soy buena y me porto bien. El más allá la va a castigar a Connie por ser tan mentirosa. ¡Claro! Ay, Julepe, sabía que ibas a caer. Ya sos tan ingenuo. Ya me da pena ganarte siempre. ¡Bra! Peco, lucha. ¿Qué pasa, loco? Agarrá tu pelota nueva. ¿En serio me decís, Farcho? Sí. Es de cuero. ¿Es para mí? Sí. Gracias, Farcho. Está bárbaro. Y eso no es todo, ¿eh? Tengo súper bicicleta en chispas acá. ¡No! ¡Dame, dame! Yo quiero los de menta, los amo. A ver, muchachos. Muchito, disquito. Mirá lo que traje. La batería nueva. ¿Eh? A disfrutarla. ¿Eh? Cuidala. Mirá, mirá. ¿Cómo? Usé mis influencias y conseguí todo lo que te faltaba. ¿Está visto? ¿Eh? A disfrutar papito. Después nos vemos. ¿Qué? Voy a traer el lustrometal. ¿Vas a tenerme esto? ¿Sabes cómo va a quedar? ¡Oficial, oficial! ¡Este es el ladrón de batería! Si nos agarramos justo con las manos en la masa. Dejá eso y acompáñame, pibe. ¿Qué? ¡Ay, licenciado! Le agradezco tanto, tanto. Una cosita más. ¿No podría mandarme una copia de ese informe? Es para guardarlo de recuerdo, ¿sabe? Sí, licencié. ¡Ojua! ¡A Matiu! ¡Mua, mua, mua! ¡Lo logramos! Perelli hizo un informe favorable. Ahora Salazar no va a tener excusas para darnos nuestra fortuna. El escribano dijo que hay que trascender. Con el informe no basta. Hay que hacer algo extraordinario para llamarle la atención. ¡Ya sé, ya sé, ya sé! Hagamos un mega evento donde el roñoso toque la batería hasta morir. Bueno, hasta un rato antes de morir. ¿Pero con qué batería? Si los echamos a patadas, ¿no te acordás? Bueno, que vuelva Mencho, que vuelva Mencho, que vuelva Mencho, que vuelva Mencho, que vuelva Mencho. ¡Shh! ¡Hola! ¿Usted era responsable de este chico? Este chico está acusado de robarse una batería. ¿Qué? ¿Qué? Yo no robé nada. Mira, hasta tengo la factura. ¡Claro! ¡Claro! Si yo mismo les di la plata para comprarla. ¿Trajiste el vuelto, querido? El vuelto. ¿Cómo? Que te sirva para remedios. Digo, para golosinas. Y usted, hombre grande, andar acusando a nuestra pequeña mascota. Almirante, retírese porque llamo a la policía. ¡Merci! ¡Qué bien estuviste, Menchito! Hasta te robaste la factura de compra. Seguro que no te vio nadie, ¿no? Yo no robé nada. ¡La batería es mía! ¡No mientas! Y tercero. A partir de este momento, Percho es nuestra mascota oficial. Nuestro ídolo. ¿Está claro? Vas a tener que pedirle perdón porque no te va a dar más bola. Está todo mal con vos, flaco. ¿En serio? Soy un tarado. Esto es porque es un baño de inversión. ¿Dónde está, Miki, que le tengo que ir a pedir? Pará, pará, pará. Bajo un cambio, loco. Vos le tenés que pedir perdón, pero como un macho. Sin rebajarte, ¿estamos? Bueno. Cuidado que viene. Ay, no me banco más todo esto. Quiero sacarme ese bebé de la cabeza cuanto antes. Bueno, exagere. Tampoco es un bebé, Miki. No, no, no. Eh, Miki. Tengo que hablar con vos. ¿Sí? Bueno, te la he dejado. Eh, yo te quería decir que lo nuestro no va para más. Y aparte, te quería pedir perdón, Miki, por favor, perdóname. Yo no puedo seguir. Bueno, ya está, Miki, te perdones. ¿De verdad me perdonas? Ay, Miki, perdóname. Bueno, basta, cortala. Ya te dije que sí. La cortás. Bueno, está bien el tiro. ¿Pero qué hacés? Le tenías que pedir perdón, no llora como un bebé. ¿Qué hacías acá, Tabano? ¿Qué estabas espiando? Cuando un capo tiene un problema, siempre hay otro cerca para darle una mano. Menos mal que yo exageraba, ¿no? A ver, ¿quién compra el chupete para pulgas? Vos soy yo. Bueno, está bien, esto no funcionó. Pero me parece que acá hay que hacer otra cosa. ¿Qué? ¡Ay, el monstruo, el celular que te llama! ¿Qué bien? ¿Viniste a gastarme? ¿Qué? Te voy a venir a gastar nada. No sabés lo que tengo para mostrarte. La bata de Fercho, nada, no sabés lo que voy a venir hoy. Mirá. ¿Pero qué hacen con mis amigos los rietos? Quédate tranquilo, petardín, que tengo todo bajo control. Mirá. Vayan a la cafetería y tráiganme una porción de torta. Y ojo que no sea de este tamaño guay, eh, ojito. Va, va. One, two, three. Va, va, va. Pero sos un grande. ¿Cómo hiciste para domar a los dos? Lo que pasa es que los demonios mayores están obsesionados con lo de la bata, entonces lo tengo en este puño, ¿viste? Qué grande. Pero sos un grande. Ahí viene. A ver a mí, ¿cuál es esta para mí? ¡Egu, egu! ¿Y mis amigos que están pintados? ¡Va, entregando! ¡Dale! ¡Dale ese torta que te va a ver! ¡Vamos! ¡Dale, va! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, vos que estés todo bien! ¡Dale, chicos! ¡Dale, amigos! ¡Un grande, a ver! Vení, vení, vamos. Te muestro a bata. No, 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 yo, yo me... No, no, te tenés que ir a algún lado a agarrar. Entonces te vamos a ver. Mirá, esta rica. ¡Vamos! 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 Ah, no, Luquitas. No pienses que me voy a rendir. Esa monigota no va a poder conmigo. ¿En serio que la Teresa te dio una hora para lavar todo eso? ¡Ay, sí! ¡La Teresita es re buena! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chicas! ¡Gracias! Pero váyanse. ¡Es un montón de platos! ¡Y nadie se da cuenta que te ayudamos! Mi mamá, el lago sí. Esto es lo que tengo que hacer para que ella vuelva. Por favor, déjenme sola. ¡Pera, pera! Tengo una idea mucho más fácil y rápida de lavar de los platos. Llerás la bacha de agua y guídate a gente, ¿no? Entonces ponés todos los platos, los lavas, abrís la cadenilla, los enjuagas y listo. Mucho más rápido es. Sí. Buenísimo. Hacés más rápido y además ayudás a cuidar el agua de todo, todo el planeta así nunca se acaba.